Hablábamos de la zona de El Barranco y algunos de sus hermosos atributos que contribuyen a esta cuenca patrimonial y estamos con un actor histórico dentro de lo que ha sido El Barranco, el arquitecto Diego Jaramillo que actualmente es director también de la Galería Sala Adentro, una sala cultural que tiene una intensa actividad una de las más activas de hecho en la ciudad de Cuenca y que funciona justamente allí en una zona que hoy se ha vuelto una zona de conflicto, la zona del Barranco varias preocupaciones se han exteriorizado en los últimos días por una serie de construcciones que se vienen haciendo en esta área Diego Jaramillo, a más de posiciones claves que ha ocupado dentro del municipio de Cuenca en los últimos años fue también miembro del consejo universitario y parte de la facultad de arquitectura y ocupó la dirección de áreas históricas en el año 1989 tras el reconocimiento de Cuenca como patrimonio cultural del Ecuador y lo hizo también tras el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad en el periodo 2009-2011 estamos entonces con un experto en materia de patrimonio y con una visión muy particular y cercana del Barranco del Río Tomebamba bienvenido Diego hablemos sobre este hermoso sitio de la ciudad comencemos por esta evolución que se ha ido dando a lo largo de los años desde cuando el propio Ecuador se percató y los cuencanos se encargaron de afirmar esa riqueza cultural, arquitectónica, esa estética de la ciudad de Cuenca y del Barranco y cómo ha ido evolucionando el tema tras el reconocimiento nacional vino el reconocimiento internacional en el año de 1999 y partimos de allí a una serie de cambios y evoluciones hasta el momento actual así es, gracias Gustavo siempre es un gusto estar acá como tú dices el tema del patrimonio en la ciudad tiene una larga historia ya yo diría alrededor de los años 60, 70 cuando Acción Cívica no hay como dejar de desconocerla esta asociación ciudadana que fue un elemento fundamental en la defensa de nuestro patrimonio cuando digo esta asociación de ciudadanos llamada Acción Cívica comenzó a defender el tema patrimonial de Cuenca sin tener ninguna nominación todavía a la ciudad sin tener ninguna reglamentación ni ordenanzas al respecto sin embargo hicieron un papel importante sobre todo en cuanto a la conciencia ciudadana de lo que teníamos luego en el año 82 por primera vez se habla ya en términos legales del área patrimonial de la ciudad cuando se hace el plan de desarrollo urbano del área metropolitana por parte de la empresa Consulplan y ahí se hace el estudio del centro histórico y el estudio del barranco y con esos estudios se declara Cuenca Patrimonio del Estado Ecuatoriano y comienza la municipalidad ya en la gestión de ese patrimonio bajo la tutela del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural todo esto hasta el año 2008 perdón, 2008 está bien cuando con la nueva constitución pues se le otorga de manera exclusiva la competencia exclusiva del manejo patrimonial a la municipalidad a las municipalidades del Ecuador a los Jats bien en términos de ordenanzas la ordenanza que está todavía vigente con modificaciones es la ordenanza que se hizo en el año 2010 ordenanza para la gestión y conservación de las áreas históricas y patrimoniales del Cantón Cuenca es también en ese documento en el que consta ya la ampliación del área patrimonial hacia la zona del ejido aquí vale la pena señalar dos cosas importantes la una en esa ordenanza se fija la altura máxima de construcción en el centro histórico fijando en 9 metros al alero y 12 metros al cumbrero y esa disposición surge de la tipología dominante en el centro histórico habíamos hecho un estudio de cuál es la tipología dominante y en términos de altura esa tipología señalaba los metros que estoy señalando en base a eso se fijó que la altura máxima de la edificación debía ser esa 9 metros al alero 12 metros al cumbrero a más de otras disposiciones que este rato no vienen al caso curiosamente en el año 2021 en diciembre del 2021 se cambia esa ordenanza y se fija ah y otra cosa en el área del ejido también se fijaba como altura máxima tres pisos en la ordenanza del 2010 porque así mismo la tipología dominante era esa y también para cuidar las visuales desde el centro histórico hacia el entorno natural que rodea la ciudad y desde el ejido hacia el centro histórico resulta que en diciembre del año 2021 se cambia esa disposición y se fija un piso más para el centro histórico 15 metros al cumbrero lo que podría dar hasta casi casi 5 pisos y en el área del ejido esto del casi 5 pisos es muy relevante porque hemos visto en zonas en las cuales se permiten 3 pisos siempre un cuarto piso es un añadidito los arquitectos del cuarto de máquinas o como lo quieran justificar pero en la práctica es un piso extra y esto pasa con los 4 pisos con los 5 pisos y será con lo que se vaya bueno hay unas disposiciones que no se han cumplido siempre pero hay unas disposiciones que ese añadido que tú señalas esa yapa esa yapa que tú señalas tiene una serie de disposiciones no puede ser más del 50% en área no puede ser más del 50% de la planta inmediatamente inferior tiene que tener cubierta inclinada solamente con claraboyas había una serie de disposiciones que limitaban precisamente a que se haga ese añadido de un piso más si no sea realmente una bordilla muchas suites se encuentran en esas yapas así es lo cierto es que en el año 2021 esa disposición yo no sé a qué responde esa disposición ese cambio en la ordenanza que permite un piso más es decir 15 metros al cumbrero en el centro histórico y de 3 pisos se cambia es decir de 12 metros igualmente en el área del ejido se pasa a 21 metros en el ejido es decir permitiéndose 6 pisos si es que eso no responde a las tipologías que existen en esos sectores pues uno claramente puede concluir de que eso responde a los intereses del capital inmobiliario entonces esa contradicción que siempre hubo y que siempre habrá entre la conservación del patrimonio y los intereses privados contradicción que es parte de los juegos de poder en una ciudad y en una sociedad como la nuestra pues tiene que irse de alguna manera definiendo con claridad a futuro porque si no entramos a estos problemas que han ocurrido permanentemente en la ciudad esa es una de las cosas que preocupan pero también preocupa el que no hemos hablado de otros temas algo muy importante en esto de la cronología 2021 fue periodo de Pedro Palacios entiendo que sí claro y estuvieron y estuvo allí el conjunto de concejales que acaban de terminar claro claro es en la admisión que acaba de terminar yo quisiera saber cuáles fueron los argumentos para esos cambios porque insisto cuando se hizo la ordenanza del 2010 se hizo un estudio bastante detenido sustentado también en estudios que permanentemente hace la Universidad de Cuenca a través de su proyecto Ciudad Patrimonio Mundial para determinar esas alturas es decir eso respondía a la tipología dominante en el centro histórico a ver hagamos aquí un brevísimo paréntesis por favor pongamos en pantalla este edificio en construcción en Todos Santos vecino la galería sala adentro este edificio que podemos contar uno dos tres cuatro cinco pisos que se encuentra en esta emblemática esquina no habría podido ser construido sin este cambio de regulaciones en el 2020 así es no hubiera sido posible esto lo viabilizo no hubiera sido posible porque por un lado requería que la cubierta sea una cubierta inclinada que la altura máximo al cumbrero de esa cubierta sea 12 metros y 9 metros al alero eso le daba tres pisos claramente hay otro problema digamos problema hay otra situación que está regulada también y que es cuando un terreno da hacia dos vías la altura se fija en este caso desde la bajada de Todos Santos Johnny pongamos por favor la maqueta completa que la tenemos dentro del documento de cómo quedará esta edificación con una perspectiva hacia las dos vías está dentro del documento de los arquitectos de los abogados denunciantes no no es esta es la otra está dentro del documento bueno mientras lo ubicamos continuemos dialogando con Diego sobre esto claro se trata de que la altura le están dando a este edificio la altura máxima le están dando desde la bajada de Todos Santos aquí le vemos con la perspectiva las dos vías claro entonces este terreno tiene un desnivel las dos vías tienen un desnivel que le permite al edificio un piso adicional claro que viene aquí este tema de las pendientes que también se la maneja y no se la maneja con un criterio conservador todo lo contrario nuevamente con una inclinación hacia el beneficio del capital de la construcción de las ciudades yo creo que la norma en su momento establecía que si hay estos casos la altura debería fijarse desde el acceso al terreno en este caso desde el acceso desde el paseo 3 de noviembre desde vía desde la cual tiene acceso vehicular del edificio me parece que eso no está lo suficientemente claro y entonces se presta para que unos casos siguen subjetivo simplemente se cambia el acceso al otro lado y ha cambiado la norma este caso que estamos analizando lleva también a un tema que es fundamental y que es la conservación de las ruinas que están al frente esa conservación se encuentran en muy malas condiciones es un descuido una omisión de la ciudad un descuido total y que bueno que sea el momento para llamar la atención sobre eso creo que hay ciertos gastos de mantenimiento que no serán mayores cortar el llano mantener el jardín de eso y creo que el descuido es realmente notorio pero esto lleva a otra situación que es importante señalarla la conservación de esas ruinas debía fijar las condiciones del entorno de esas ruinas para garantizar las perspectivas para garantizar en definitiva una conservación integral de esa área pero eso no puede venir desde los terrenos aledaños desde los estudios que se hacen cuando se va a intervenir en los terrenos aledaños eso tiene que venir desde el plan de conservación de las ruinas ahí debía fijarse no son los interesados quienes tienen que poner la forma porque los interesados tienen otros intereses sin duda pues entonces esto nos lleva a pensar que los que los los sitios y los edificios emblemáticos de la ciudad tienen que tener un plan un pequeño plan de manejo que incluya lo que puede hacerse y no hacerse en el entorno inmediato ahí vamos a tocar también el tema no es cierto de las perspectivas hacia esos edificios emblemáticos cuando se tapan o no esas vistas visuales esto nos lleva directamente aunque no teníamos una planificación de esta entrevista pero nos lleva a un segundo edificio entendemos que es un proyecto que se encuentra en discusión a ver si ponemos ahora si el otro gráfico en un terreno que originalmente había sido una aspiración en realidad de la ciudad el mantenerlo como un área pública como un parque ya vamos a conocer la historia directamente Diego aquí está esta zona en la cual aparece esta propuesta ya que entendemos está avanzada también en cuanto al tema de permisos municipales se lo anuncia ya como un edificio que viene a competir justamente con dos monumentos históricos allí de la ciudad de Cuenca el puente roto y la iglesia más antigua de la ciudad si esto tiene que ver con lo que señale hace un momento la conservación de la iglesia de todos santos y del puente roto tienen que fijar una serie de determinantes para el entorno para que precisamente esas determinantes permitan que no se tapen esos edificios que sus visuales sean suficientemente amplias y claras en el caso del edificio que se está señalando ¿no es cierto? un estudio como el que yo indico debería señalar que debe haber una línea inclinada ¿no es cierto? una diagonal desde la plataforma desde ese pequeño atrio de la iglesia hacia la vía 3 de noviembre esa esa línea tenía que fijar las alturas permitidas en ese sector si a ver si ponemos el terreno baldío de la misma toma claro entonces ¿qué ocurre? ocurre que estos edificios efectivamente están cumpliendo la norma no es un problema de incumplimiento de la norma es un problema de que la norma está mal claro esto no es lo paradójico porque hay informes aquí tenemos el predio aún sin construcción hay un informe preliminar extraoficial del funcionario municipal a cargo de estos temas que dice está dentro de la norma claro es que la ordenanza es genérica y dice cuatro pisos ahora con estas reformas a las que me referí cuatro pisos Fisch de cuatro pisos ya está el tema es de que en áreas tan delicadas como estas tiene que haber casi casi para cada sitio un conjunto de determinantes pero que no salen insisto desde el sitio sino los determinantes tienen que salir de los de Fisch emblemáticos que existen en el sector algo que nos decía un consejero Omar Álvarez que estuvo aquí el pasado día viernes bueno habló de varias cosas entre ellos de evolución de la ciudad de que no están todos los edificios catalogados o que hay otros que estando catalogados no merecen etcétera etcétera pero sobre estos temas decía una vez que pasan los filtros las aprobaciones de las normas a través del consejo municipal ya la aplicación de las mismas viene de la administración municipal y allí nada tenemos que ver los concejales pero allí en esa aplicación debería estar un criterio experto calificado sobre este tema no son cuestiones de blanco y negro hay matices en esto sí realmente el tema patrimonial es un tema delicado porque no es lo mismo la actuación en el patrimonio que en otros casos y como cada es como que cada caso es particular y eso le vuelve difícil a la gestión sobre el patrimonio pero yo quería referirme a dos cosas no es tan cierto que los concejales en el tema ya de la administración municipal no tienen que ver porque hay una comisión de fiscalización y tienen que fiscalizar ya hay un presidente de una comisión de áreas históricas y que tienen que fiscalizar precisamente que las disposiciones de comodidad podría prescindir de los audífonos sí podría prescindir de acuerdo decía que no es tan cierto que los concejales se despreocupan del tema de la gestión y administrativa porque hay una comisión de fiscalización que precisamente tiene que velar para que las disposiciones del consejo cuando las se cumplan sí tienen injerencia en la parte administrativa de aplicación de las normas en términos de fiscalización ¿no es cierto? voy a referirme al caso que tú señalabas de para también ver ahí la responsabilidad que tienen los concejales porque aquí hay un lavarse de manos también no es que no es que los concejales no tienen que ver en estas cosas y que es un tema de los técnicos no voy a referirme al edificio tú decías que había un área y que quería conservarse como parque allí está sí el área que quería conservarse y que estuvo declarada como de bien público para un parque es lo que se conoce como la Casa Narváez que está un poco más hacia el este vamos a proyectar la de Casa Narváez que también la la tenemos en este pequeño archivo así el este del puente roto ¿no? sí bien ese ese sitio allí es la Casa Narváez ese sitio donde ahora está la ficción que tú estás mostrando que es una construcción que dicho sea de paso ha estado por ocho años aproximadamente construyéndose en forma intermitente sí ese sitio fue declarado en el plan del barranco fue declarado de utilidad pública para un parque que pretendía ya fue declarado de utilidad pública fue declarado de utilidad pública en la administración de Fernando Cordero la intención era articular unir la bajada de todos los sanz con el paseo 3 de noviembre a través de un espacio verde de un parque urbano en el año 2010-2011 el propietario pide la aprobación de un anteproyecto y se le comunica que ese sitio es un sitio que está declarado de utilidad pública demanda a la municipalidad pide que se levante la ficción sobre ese sitio y con el informe en contra de que se levante informe en contra de áreas históricas de fundación el barranco de la sectaría de infraestructura de la empresa de movilidad en fin con los informes en contra para que se levante el consejo cantonal se lava las manos y dice que delega al alcalde de la ciudad para que el alcalde decida sobre el tema y el alcalde levanta la ficción y se construye el edificio que está ahí no es que los concejales no tienen que ver unipersonal del alcalde unipersonal del alcalde por primera vez en la ciudad y quien fue el alcalde que decidió sobre esto paul randa en la administración de paul randa yo estaba en la dirección de áreas históricas contra el informe que penoso hay que sumarle esto a lo que pasó acá en cristo rey exactamente quiero decir con esto que no es que los concejales no conocen de estos temas más todavía algunos de los concejales que estuvieron en esa época se han convertido ahora en defensores del patrimonio se han convertido entonces creo que la ciudad tiene que conocer estos temas también porque este otro tema que acabas de mencionar lo digo es también importante tú insinúas de que hay defensas o ataques interesados sobre este tema claro claro que sí claro que sí porque no hay que ser digamos no hay que ser ingenuos para pensar que que las disputas que ocurren sobre estos temas son unas disputas profesionales hay disputas de intereses también o cada vez tuviera allí como un norte el interés público el interés de preservación de estas joyas de la ciudad así debería ser pero lamentablemente no es así lamentablemente no es así muchos de los concejales que conocen de las falencias de la gestión sobre el patrimonio y conocen los resquicios legales por donde pueden actuar se convierten después en defensores de los propietarios que quieren derruir los edificios o que quieren que se levanten las afecciones y tal también eso tiene que saber la ciudad porque no hay una actuación no hablo de todos los concejales sin duda de ninguna manera pero sí creo y lo digo muy claramente que han habido concejales que han tenido este tipo de actuaciones y lo digo con toda claridad bien pero creo que estos problemas que estamos señalando tienen que llevarnos a unas reflexiones respecto a la necesidad urgente de cumplir con ciertas cosas si la ciudad no avanza en esos temas creo que los problemas como los que ahora estamos conversando van a ser permanentes y eso tiene que ver con actualización de inventarios la actualización de inventarios no solamente es incorporar más casas o eliminar casas total se trata de hacer una especie de zoom al patrimonio para que para que esa aproximación cada vez mayor nos permita tener más claridad respecto a cómo actuar sobre esas edificaciones en este en este zoom que yo digo en este acercamiento mayor va a aparecer el tema por ejemplo de el que hacer con el entorno inmediato de los desfixios emblemáticos o de los sitios emblemáticos para que no ocurran las cosas que estamos comentando lo menos que podría hacerse es poner alguna norma en la cual tenga que pasar por el análisis de expertos claro por lo menos por lo menos temporalmente hasta tener sus estudios temporalmente es decir en estos casos serán estudios de de algún determinado nivel por otro lado para no estar con este con este susto que nos quieren poner cada vez de que de que Cuenca va a estar eliminada de la lista de patrimonio mundial y tal hay que cumplir las obligaciones con la UNESCO Cuenca se ha dado el lujo de incumplir permanentemente las obligaciones con el centro de patrimonio mundial el expediente de la ciudad patrimonial se encuentra completo uno de esos una de esas obligaciones es cada cinco años hacer una actualización del expediente en el año 2010 2011 hicimos la actualización del expediente con el mismo equipo que hizo el expediente original se actualizó el expediente informando sobre las nuevas normas que había nueva ordenanza la ampliación que habíamos hecho del área de elegidos si bien el centro de patrimonio mundial no tiene que ver con eso pero teníamos que informar sobre la gestión en definitiva del manejo del patrimonio eso tiene que hacer cada cinco años esos pueden ser los motivos por los cuales en algún momento Cuenca esté en la lista negra del patrimonio mundial no porque no tanto porque se afecte un edificio entonces también tenemos que ser responsables frente a eso cumplir con esas obligaciones que tenemos ¿qué comentarios merecen estos que se convierten también en argumentos de una ciudad viva es decir una ciudad que evoluciona que nos lleva a reflexiones sobre el pasado y sobre el futuro y a determinados cambios de normativa esto por ejemplo que es un mega término de la habitabilidad del centro histórico yo creo que hay que permitir hay que facilitar la habitabilidad en el centro histórico un centro histórico solo se mantendrá se conservará si es que es un centro histórico vivo cualquier convertirle en enclave de cualquier ruso la exclusividad de cualquier ruso o el dominio mayor de cualquier ruso que no sea vivienda va en mediano o largo plazo a complicar hay muchos ejemplos en el mundo de grandes ciudades que han terminado con sus centros históricos en una terrible tuburización así es el mismo caso de Quito pero no es muy lejos es cierto eso implica desde mi perspectiva implica un cambio en el modelo de gestión de nuestro patrimonio y ya no es posible que sigamos manteniendo un modelo de gestión que fundamentalmente es punitivo fundamentalmente es punitivo no hay incentivos mayores hay pequeños incentivos como el tema del impuesto predial en fin que no significa mayor cosa hay que encontrar una manera de asociaciones público-privadas que permitan incentivos a los propietarios del centro histórico caso contrario va a seguirse manteniendo como una carga para el dueño de un bien patrimonial el que su bien sea declarado así es una carga es un peso que lo tenga en raíz de por vida si es que efectivamente ese bien patrimonial no le genera la rentabilidad en estas corrientes que parece que que fueran contradictorias de conservación del patrimonio y el otro de la ciudad viva que evoluciona todo podría manejarse con buen criterio eso sería lo fundamental cómo lograr este buen criterio que además entre su o como su principal componente debería tener el interés público luego lo demás si yo creo que el punto de partida es ese el interés público pero a partir de ese de ese punto de partida fundamental y que no es negociable a partir de ese punto de arranque tiene que haber una mayor participación en la gestión del patrimonio no puede ser que la gestión del patrimonio solo venga dada desde una visión de expertos académicos científicos tal tiene que haber una participación de los ciudadanos de manera amplia es decir de los dueños del patrimonio tú hablabas de acción cívica que fue un precursor de cuenca patrimonial que estuvo conformada por ciudadanos gente de la calle habitantes frentistas del centro lo recordamos así es entonces me parece que una nueva visión sobre la gestión del patrimonio tiene que incluir a otros actores a otros involucrados que no sea solamente la experticia técnica académica digamos no profesional eso por un lado por otro lado esa gestión me parece a mí que tiene que ser en alianza con el sector privado los ejemplos en el mundo son importantísimos le pondríamos quizá en el mismo nivel posiblemente un nivel más alto pero no se puede dejar de lado a la academia la academia sin duda la academia y la academia por supuesto la de cuenca la especializada en estos temas pensamos de inmediato por supuesto en nuestras facultades de arquitectura así es en el caso de cuenca la academia ha sido fundamental en el tema porque viene desarrollando desde hace más de 10 años un proyecto de investigación sobre temas de patrimonio y ha sido ese 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 proyecto de investigación ha sido un ejemplo no solamente a nivel de Ecuador sino a nivel de a nivel internacional y ha sido para mí fundamental en la conservación no solamente el caso de cuenca sino en general de centros pequeños centros históricos de cantones y parroquias tiene que estar la academia pero también tiene que estar el ciudadano involucrado arrendatarios propietarios y también la ciudadanía organizada creo que ese modelo de gestión tiene que cambiar radicalmente porque no puede ser insisto el patrimonio un gran peso sobre los propietarios porque entonces encontrarán en la primera oportunidad la mejor manera para tumbarse patrimonio para dejar que se que se que se caiga por su cuenta con ese riesgo con ese riesgo permanente que además es una marca lamentablemente en Ecuador que ojalá algún cambio algún día cambie esto de las vivezas de torear a las normas si si y eso ocurre porque claro la gente no ve esos incentivos por otro lado también es cierto que a veces la gestión municipal es lenta es demorada es compleja y eso claro para el propietario es un problema entonces también hay que agilitarse en la contraparte esos meses o años que duran ocho meses nueve meses un año para la aprobación de un proyecto eso no puede ser entonces creo que todo eso hay que revisar y me parece que estos casos más allá del tema puntual que tiene que ser tratado ya por los por los administradores municipales por los interesados directos tiene que llevarnos a reflexiones más generales me parece a mí de lo que tenemos que hacer y claro en estos casos si las cosas están mal como en todos los casos pues tendrán que ponerse en orden si es que si es que hay algo está fuera de regla oí una entrevista al director de áreas históricas que señala que todo está en orden que los proyectos están bajo las normas y tal y claro en base a eso revisando las normas el problema está en las normas en el caso de las alturas que yo que yo indiqué sin más ni más un día de esos levantan de tres a seis pisos claro entonces hay que consultar en base a qué documenta en base a qué datos técnicos sobre el patrimonio porque la conserva porque la conservación del patrimonio tiene que ser lo que rige en estas normativas qué datos le sirvieron para estos cambios en todo caso digo más allá de los resultados de las conclusiones a los que se lleguen en los tres temas puntuales que hemos tratado nuevamente en esta mañana y muchos otros que habrá que por lo menos analizarlos para aprender de la experiencia en el barranco bienvenida a estas alertas que se han dado ojalá es tiempo de reconsiderar estos temas de mantenimiento de la ciudad patrimonial del centro histórico de Cuenca de sitios emblemáticos como el barranco de sitios como Turi para tener reconsideraciones hacia el futuro y manejarlos de mejor manera y por otro lado también exigir el cumplimiento de las obligaciones que tienen que tienen que hacer que tienen que responder quienes están al frente de la gestión en este documento que es la ordenanza última aprobada que regula el uso de gestión en cámara si me permite en ese documento aprobado en noviembre aprobado en agosto pero publicado o decidida su publicación en noviembre del año dos mil veintidós a ver la administración dos mil diecinueve dos mil veintidós sí perdón en el dos mil en el dos mil veintiuno en este en este documento se dice que en el término está aprobado en noviembre en noviembre del año dos mil veintidós veintidós en menos de un año ya aquí se señala que en el término de noventa días deberá presentarse el plan especial del centro histórico esto pasó en febrero ya entonces esto pasó en noviembre sí pero en febrero ya debía haberse presentado haberse presentado pero además hay cosas que que a veces da la impresión de que cada administración quiere refundar la ciudad ¿no? un plan especial del centro histórico está elaborado desde el año dos mil diez cuando yo estuve en la dirección de las históricas hicimos un plan especial del centro histórico quedó listo para ser aprobado por el consejo cantonal han pasado doce años trece años y no se ha hecho nada ¿a qué atribuirías tú esta lentitud? yo creo que no es no es un un tema de descuido ni tal sino tengo la impresión de que esos planes no convienen a determinados intereses y por lo tanto es mejor no tenerlos porque eso permite que la administración sea más laxa que la administración sea más más de casos personales cuando un plan le va a obligar al administrador a tener un conjunto de normas mucho más claras precisas va a ser más difícil el umbral en donde se pueden tomar decisiones pero claro entonces en general la planificación me parece a mí que no es un instrumento que les gusta a los políticos quizá para concluir con algo muy concreto qué recomendaciones se podría dar a la actual administración con esto me refiero al alcalde de la ciudad Cristian Zamora a los nuevos concejales muchos de ellos que están recién estrenándose en el tema y a la nueva administración municipal yo creo que hay dos o tres cosas claves que tienen que hacer el plan especial del centro histórico porque resulta llamativo que sin tener el plan especial del centro histórico comiencen a cambiarse las normas como hemos tratado aquí el plan especial del centro histórico es urgente y además es una obligación de la propia ordenanza la actualización de los inventarios no tanto en el sentido de quitar o poner nuevas ficciones sino en el sentido de esta mayor aproximación al conocimiento del patrimonio creo que eso es clave es también fundamental cumplir con las obligaciones que tiene la municipalidad frente al centro de patrimonio mundial que es este informe periódico quinquenal sobre la actualización del expediente creo que ahí hay dos o tres cosas que son lo suficientemente importantes como para cumplirlas de manera inmediata luego tener la conciencia de que el análisis del patrimonio es un tema permanente inagotable que hay que seguir investigando sobre el patrimonio hay que reforzar el área de investigación de nuestro patrimonio en la propia dirección de áreas históricas y por otro lado también hay un tema que es importante y que debería la administración tenerlo en cuenta y es esta todavía confusión que existe en la gestión con respecto al patrimonio entre el instituto de patrimonio cultural y la dirección y la municipalidad digamos porque hay criterios de que el INPC unos dicen no hace nada otros hacen poco pero hay una certeza de que no está cumpliendo debidamente con su labor pero más allá de eso que sería motivo de otro análisis no es cierto lo que me parece a mí es que todavía hay confusiones de tipo legal respecto a la gestión del patrimonio entonces en algunas cosas quiere intervenir o interviene el instituto la norma es muy clara desde el 2018 quien tiene desde el 2008 perdón quien tiene la competencia exclusiva sobre el manejo patrimonial es el GAT correspondiente en este caso la municipalidad de Cuenca hay un tema sobre el cual hemos hablado nos hemos concentrado en las nuevas construcciones las nuevas perspectivas que en unos casos preocupan en otras están permitiendo estos avances necesarios para la ciudad moderna pero no hemos hablado de las construcciones inventariadas o lo hemos hecho muy colateralmente en lo que nos decía Omar Álvarez que hay muchas edificaciones en Cuenca que son patrimonio y no están catalogados así como hay muchas que están catalogadas y no deberían ser patrimonio a ver yo creo que los criterios sobre el valor patrimonial son criterios que cada vez se van clarificando más si hacemos un análisis del pasado cómo se hacían las declaratorias era fundamentalmente en base al valor histórico de una edificación pero los valores patrimoniales son mucho más allá de lo histórico hay valores de tipo técnico científico hay valores de tipo social hay valores estéticos que no tienen que ver únicamente con lo histórico esa visión cada vez más amplia sobre lo que es el patrimonio sobre en qué se sustenta el patrimonio ha permitido también la incorporación de nuevas certificaciones una visión más amplia ¿no es cierto? del patrimonio pero tengo la impresión de que cuando hablamos de revisar nuestros inventarios enseguida se filtra el tema de que ojalá esto sirva para que le saquen a mi casa o a mi edificio de este inventario precisamente porque creo que el modelo de gestión que tenemos es un modelo que ya no va más ese es otro otro tema que queda muy claro con este diálogo que hay una normativa que no está escrita en piedra pero que debe ser tocada con cuidado de una manera inteligente con la participación de expertos y sobre todo guardando una una pertinencia con lo que es lo esencial de esta ciudad y teniendo y teniendo como punto de partida todo eso el bien público por supuesto el patrimonio es un bien que todos a todos nos interesa es patrimonio de todos y es por lo tanto un bien público bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ti muchas gracias el arquitecto Diego Jaramillo es el director de la galería sala adentro que se encuentra justamente ubicada allí en la zona de todos santos morador del barranco ex director de áreas históricas por dos ocasiones en el municipio de cuenca son las 8 de las 9